no sé si le va a gustar esto pero le voy a parecer así que bueno hola mi gente de youtube como les va espero que estén muy bien bienvenidos ante un nuevo vídeo de mi nuevo canal de arampionica bienvenidos si o si a este gran vídeo y hoy mi gente de youtube llegamos a tener dos fechas a reaccionar de esto en lo que es el show de goles y hoy en la liga profesional de fútbol no se toma vacaciones no se toma vacaciones porque estamos porque estamos a mitad de año gente de youtube estamos a mitad de año no podemos tener vacaciones y para no tomarnos vacaciones el día de hoy vamos a estar reaccionando al hashtag torneo venance con el show de goles de la tan esperada fecha 3 así que para lo que me dicen porque estoy reaccionando tarde me he trazado poco pero hoy vuelvo todo hoy vuelvo todo como era antes así que para reaccionar a este vídeo la gente de youtube si no me está siguiendo mi youtube es porque todavía no me está subiendo mi canal toca la campana de las notificaciones que les avisará cuando yo suba un nuevo vídeo y me escriban abajo en los comentarios de que les gustó del vídeo y también seguirme y seguirme en instagram así que si me van a que decir que te editó ve comencemos año sin fecha y volvemos qué no 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 ¡Ahí la icó lúdolo! con los ositos tenía flecos la camiseta esa camiseta la tenía flecos no vamos vean, el fetejito se colman que gol genial estamos muy buenos para reaccionar yo de goles subo el GP a mi cara ahí viene, ahí viene que golazo perres el oído ¿está viendo o no me está viendo? ahí está si, gol, 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 gol,lale, gol,la ¡Gooooooool la sooooool! Sí, muy bien, me gusta. Está con cristal, cristaldo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tijera vamos a ver los bichitos que hago lazo gol de arquero gol de arquero contra arquero golazo si tu si Ay, que video tan largo, ¿no? Va a ser mi video más largo del mundo. No sé por qué no me ha dado nada acá. Ahí está, ahí se me dio la cara. Chabón. 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 Ya no volveré a encontrar, no se apatrón a todo. Digo, coso. Coso. Pero bueno. Muy bueno show de goles, la verdad. Muy bueno, me gustaron a todos. Así que bueno, mi gente de Champions, hasta acá. Gracias por ver al video tan esperadamente del show de goles de la fecha 3 del torneo a Venance de 2022. Ya en algún momento, ya sé que este video lo tenía pendiente, pero había muchos partidos por ver. Y todas las cosas que nos tenemos que ver de nosotros aquí a partir del momento de ahora. Así que mi gente, gracias por ver este video. A la tarde, si Dios quiere, en algún momento en algunos minutos o qué sé yo, reaccionaría a dos comerciales que me quedaron. Algunos dos cantantes, así que estaremos atentos. Así que mi gente, dale a like, compartí, sublimite. Y si te gustó este video, no olvides visitarme en el próximo. Y si te gustó este video. Gracias.